Para ti les pongo mi orgullo, ya cuando sé mi amor te pongo, ya cuando sé mi amor te pongo, el mar en el cielo, huy yo en el cielo y en el mar, hoy te muestro, cuando me llego, cuando sé mi amor te pongo, ya cuando sé mi amor te pongo, ya cuando sé mi amor te pongo, busco mi orgullo, huy yo en el cielo, 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 upon me llego, Te para siempre, tú y yo en el que quieres dar Hoy te muestro, cuando te quiero A la mano de la sabiduría No, tranquila, tranquila, aquí se ve bien Hoy te prometo, amor eterno Te para siempre, tú y yo en el que quieres dar Hoy te muestro, cuando te quiero A la mano de la sabiduría Hoy te muestro, cuando te quiero A la mano de la sabiduría A la mano de la sabiduría No, tranquila, aquí se ve bien A la mano de la sabiduría A la mano de la sabiduría